¿Por qué? Porque le tienen miedo a los recursos de protección. Señores, me cuesta dirigirme a usted hoy día. Es un día demasiado triste para todo. Le dimos la confianza al gobierno. Llamamos a votar por el gobierno, porque la otra opción nos podía privatizar. Pero era el mal peor que nos privatizaba. Hoy día, de hace 72 años, ¿cómo se estarán revolcando en la tumba los pioneros de la fundición? Y casualmente, el presidente de la república, que inauguró esta fundición, la primera fundición del Estado, se llamaba Gabriel González Videra. Pero Gabriel el bueno. No como esta mierda, discúlpenme. Pero no como esta mierda. ¿Qué podemos decir? ¿Que nos llaman a apoyar la nueva fundición? Eso es mentira. Eso no va a salir. Porque si hubiesen tenido buenas intenciones, hubiesen seguido operando hasta que se autorizara la construcción de ellos. Acá hay poderes prácticos, hay poderes económicos, que están por sobre todo. Yo reitero, yo reitero, es el día, la hora más triste de nuestra vida. Y muchos trabajadores no nos creyeron. Y muchos trabajadores no nos creyeron. No nos creyeron. と, pero también nos creyeron. Y todos los trabajadores no nos creyeron. Y todos los trabajadores no nos creyeron.